Con lo que hoy vamos a cocinar se van a llenar de mucha, de mucha energía. Así que manos a la cocina, porque hoy vamos a cocinar huevos rellenos de espinaca al oliva. Cortamos los huevos duros por la mitad y retiramos la yema. En un bol mezclamos las yemas con la espinaca previamente cocinada, queso rallado, unas gotas de limón, aceite de girasol de oliva, queso crema y salpimentamos al gusto. Luego removemos bien hasta que se integren todos nuestros ingredientes. Finalmente rellenamos las claras de los huevos con la mezcla previamente realizada y listo para disfrutar. Más delicioso que esto, nunca en la vida. Ahora que ya lo sabemos hacer, lo podemos compartir. Nuevos amigos, nuevos sabores, vive la experiencia con aceite girasol de oliva.